muy buenas compañeros pues estamos de nuevo aquí en el aviario y os quería enseñar cómo iban las parejitas y demás bueno pues por aquí tenemos la gallerita de fifa fancy que tenía cuatro huevos vale pero cuando me di cuenta y mire si estaban engañados y no había cuatro huevos sin pizar o sea todos los huevos estaban sin pizar hoy mismo le he puesto de nuevo un nido y parece que la hembra se está metiendo y lo he hecho con el fin de que empiecen a hacer de nuevo ya otro venido cuando quieran y que esta vez y estén pisados después por aquí esta es la hembra primeriza vale que le sé con este mismo con este mismo macho que está aquí abajo y esta hembra pues tenía cuatro pisiones vale de los cuatro todos están muertos están muertos no sé la razón ni siquiera porque me los encontré tres tirados la rejilla y uno muerto dentro del nido así que la verdad que no sé la razón que vamos a echarle la culpa a la pájara que es primeriza y a ver lo que puede hacer o lo que hace en siguientes posturas y después por aquí tenemos esta pajarita que todavía está con sus huevos vale tiene que nacer el día el día 9 de abril y bueno esperemos que vayan para adelante de cuatro huevos que tiene hay dos que están pisados y lo que están sin pisar y bueno por aquí esta collarita vale que el macho es del 17 y la hembra es del 16 los cuales la hembra me puso un huevo en el nido otro huevo la rejilla y ya no ha puesto más huevos entonces les he dado el nido que está hecho y demás y cuando ellos quieran pues que que empiecen a poner o que hagan lo que sea yo si veo que esta parejita no hace nada y que la otra pajarita que es la que le tiene que hacer los huevos 19 ya por lo que sea tiene los pollitos grandes y demás y todavía no ha hecho esta pájara nada pues la verdad es que tendré que coger macho y echárselo de nuevo a la otra hembra y esta hembra puede dejarla parada la otra oportunidad voy a seguir con los mismos pájaros y con las mismas parejas de igual forma que he empezado la temporada la voy a terminar después por aquí tenemos la parejita de diamantes mandarines vale que está todavía en el nido no ha hecho nada vale tiene tiene el nido de ese y demás pero todavía todavía no ha puesto huevo ni nada así que bueno como a darle tiempo vamos a esperar y a ver lo que hace a veces y si se activan y demás y ponen huevo y los crían y demás y bueno aquí debería estar la otra parejita de diamantes mandarines vale pero tengo visto de que como lo es en la suelta hace dos días lo es en la suelta porque aquí en jaula no me hacían nada igual que que esta parejita de aquí decidí es a los en la suelta y como veis ahí tiene ahí tiene el nido hayan esos nidos vale como veis mira por aquí tienen el pasto metido y demás y ahí ahí los voy a dejar bueno pues qué decir de lo que llevo de cría pues que empecé bien y por ahora voy mal por decirlo así porque esta pajarita de cuatro pijones que tenía que menos que aunque sea tres o dos vayan para adelante ninguno todos se le han muerto y de esta collera de cinco huevos que tenía que menos que a lo mejor tres huevos estén pisados pero ninguno estaba en pisado pero bueno esto no se acaba aquí queda todavía temporada de cría vamos a darle más oportunidades a los pájaros vamos a dejar las mismas parejas que tenemos aunque aquella hembra de allí no me haga nada y ésta me mata los pisonos lo que sea y aunque ésta le harga los huevos claros le vamos a hacer las tres puestas a los pájaros y bueno a ver de lo que somos capaz habéis visto que este macho le está picando en la cola a la hembra porque creéis que es pues porque ahora mismo tienen el nido eso el más o quiere ver material de construcción y ahora mismo se lo voy a poner vale que yo le pongo esta cuerda de pita pero de silasada y demás y para que ellos se la la metan y demás así que ahora mismo voy a cortar trocitos una cuerda que tengo para que hagan de seguida el nido porque la verdad que es que lo veo activo ahora mismo a ver si es verdad porque cuando esta pájara puso los huevos tanto el más o tanto el más o como el hombre estaban encerados porque sabrían de alas y demás el más o estaba muy agitado nada más había que cantar y cantar y cantar y la hembra pues la hembra pues claramente puso los huevos pero no sé por qué causa los huevos estaban claros bueno causa y la fe porque el más o no la ha pisado o si la ha pisado no la pisa bien para cinco huevos que tenía que ninguno estén engallados la verdad es que me parece raro que el más o la haya pizar así que bueno vamos a darle otra oportunidad a los pajaritos está en verito igual bueno si serán muertos los pollo la primera vez bueno pues esperemos que la próxima vez tenga más suerte y demás y pues que le crie en que crie ella a los pisoncitos y las otras colleras pues lo mismo vale así que bueno compañeros esto es lo que tengo por ahora los mandarines espero que se activen que tengo esta parejita y la otra que está en la suerte solamente y bueno a esperar y mucha paciencia a darle esperanza a los pájaros y a darle tiempo así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo